A las dos de la mañana se prendieron las alarmas en el barrio del Portal del Divino, luego de que se incendiara una vivienda en la localidad de Usme. Los vecinos, quienes se encontraban durmiendo, escucharon un fuerte estruendo y al salir de sus casas se encontraron una gran sorpresa. Estábamos durmiendo normal cuando uno estallido, me desperto, ya salió mi cuñado, salió mi primo. Vimos el incendio acá, la casa del otro primo, porque la casa es tu primo. Pues ahí mismo reaccionamos, yo coloqué una manguera y bueno, empezamos a apagar, rompimos el virus y empezamos a apagar, pero no sabemos quién estaba adentro. Yo vi cuando un muchacho de la casa enseguida decía qué agua, qué agua. Yo me asomé por la ventana y vi que salía la candela y el humo. Y fue cuando yo pusí el teléfono y llamé los bomberos. El cuerpo oficial de bomberos llegó al lugar para apagar por completo la conflagración que consumió el primer piso de la vivienda. Era adentro, cómo estaba quemando y sin saber quién estaba adentro, cómo estaban, porque era bastante el humo el que estaba saliendo. Pero bueno. Estaban dos personas acá en la casa. Una, una persona, la señora estaba afuera, pero el muchacho estaba por allá encerrado en el baño hasta que llegaron los bomberos y lo pudieron sacar de allá. El joven que fue rescatado por los bomberos fue atendido por personal médico. Los residentes del primer piso lo perdieron todo. Bendito sea mi Dios que no pasó nada. El muchacho que estaba en la ambulancia, pero de todos modos él se ve un poquito bien. De pronto es el humo lo que lo tiene así. ¿Algún corto, circo? De pronto algún corto, pero ella debe saber qué fue lo que pasó y dejó avanzar mucho. Los habitantes del segundo piso afortunadamente no resultaron heridos. Cuando nosotros salimos comenzaron a gritar a mi tío el del segundo piso y ya esto estaba en llamas. Ahí lo logramos apagar con agua y con tierra. Hasta que logramos apagarlo y ya llegaron los bomberos y ya nos colaboraron. Al lugar llegaron dos máquinas de bomberos y se necesitaron seis hombres para apagar el incendio, en donde afortunadamente nadie resultó herido y solo hubo pérdidas materiales.